¿Alguien tiene idea de a dónde nos va a gustar este tren de ganador? Es posible que estén en grados al sector En este caso, teniente, será Bancomit Una ciudad rusa, la tomaremos en tres días, ¡salud! Abre y escombro bajo el fuego de las morteras Como el acero resiste la ciudad Calle de Stalingrado, hechas con sangre Tiene una mujer de hierro en las palindades La que está hace bailar a los oficiales El invierno congelará sus huesos Dentro de las prisiones el aire quema Como si cantara el amor a la luz En su camino congelado La espástica lo sabe bien A partir de ahora encontrará Un Stalingrado en cada ciudad Y un escalingrado en cada ciudad En cada ciudad Un escalingrado en cada ciudad En esta ciudad Se escucha el arroyo en la oscuridad Se peba su doble en los que ahorita por reír Y el escalingrado llegará a todas las casas Un hombre ríe y prepara su cusión Abre y escombro bajo el fuego de los morteros Como el acero resiste la ciudad Calle de estalingrado hechas con sangre Ríe una mujer de hierro en el marido En su camino congelado Nada es plástica no sabe bien A partir de ahora en total Un escalingrado en cada ciudad Un escalingrado en cada ciudad En cada ciudad Un escalingrado 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 en cada ciudad En cada ciudad En cada ciudad En cada ciudad Tú me estás y quedo en esta ciudad